Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Romember V2 Y bueno, hoy vamos a hablar sobre el saque de banda Os contaré todo lo que sé, yo no sé si habrá algo más por ahí Que yo no sepa, pero bueno, yo creo que será un tutorial Bastante, bastante completo Os enseñaré el saque automático, el saque manual El saque potente, los jugadores con rasgos El saque de banda largo y el rasgo de gran saque de banda Os explicaré un poquito como funciona Os enseñaré también alguna jugada efectiva Os mostraré, pues eso, pues un poco las posiciones Y la importancia de las posiciones de los jugadores Y nada, pues espero que valoréis el trabajo que me ha llevado Y empezamos Bueno, hay que tener en cuenta Que para sacar con el botón A o X en Playstation El saque está en automático, ¿vale? Por lo tanto irá automáticamente a algún jugador Tenemos varias opciones Tenemos este jugador de aquí Este jugador de aquí E incluso aquel jugador que está más lejano Aunque el balón no va a ir tan lejos, ¿vale? Pero bueno, se acercará el jugador a recibir el balón No importa la potencia con la que saquéis Vais a ver que hundo toda la barra O sea, hundo el botón y se carga toda la barra de saque Y sin embargo, el balón acaba yendo al jugador Que está más cerca donde hayamos apuntado, ¿vale? O sea, el pase está en automático Todo lo contrario si utilizamos triángulo o Y en Xbox Para sacar, ¿vale? Bueno, vamos a contemplar las opciones que tenemos Veis ahí los tres jugadores a los que podríamos sacar el balón Sin embargo, nosotros al utilizar Y podemos sacar en manual Ahí en ese hueco que marco en verde Donde no hay nadie, ¿vale? Pulsamos Y y dependiendo de la fuerza que le demos Irá más lejos o más cerca Y ya que con el botón de disparo Con B o círculo no hay saque, ¿vale? No podéis sacar Vamos a hacerlo con cuadrado Y vamos a hacer un saque potente, ¿vale? No confundirlo con el saque de banda largo Ni con el gran saque de banda Un saque potente que, aunque sí que se hace de la misma forma Si el jugador no tiene el rasgo Bueno, veis como echa unos pasitos para atrás Señal inequívoca de que va a sacar en largo, ¿vale? A la hora de defender, me refiero Y bueno, pues ahora vamos a hablar sobre Aquellos jugadores que tienen esos dos rasgos Pues bien, vamos a ir a nuestro explorador Y vamos a poner en Google O en el buscador que tengáis Vamos a poner Sofifa, ¿vale? Todo junto Sofifa Vamos a ver que esta primera búsqueda que hago, ¿vale? Pues lo primero que os aparezca, eso es Es sofifa.com Bueno, entramos en Sofifa Además es una página muy buena Es donde yo suelo mirar pues los rasgos Y las características de algunos cuadros Podéis cambiar el idioma como he hecho yo Bueno, para buscar Es que mucha gente me lo ha preguntado, ¿vale? Por eso lo explico así y aquí, ¿vale? Bueno, para empezar Bueno, vais a poder buscar Hacer una búsqueda avanzada De un jugador que tenga Las características que vosotros queráis Nosotros lo que vamos a buscar es Los jugadores que tengan Saque de banda largo simplemente, ¿vale? Podéis buscar que tenga saque de banda largo Y cabezazo potente y no sé qué Bueno, y a ver que os encontráis Bueno, seleccionamos saque de banda largo Y vamos a darle a la búsqueda Y nos aparecen estos jugadores Que tenemos aquí Bueno, ya veis Ibarro, bla, bla, bla Bueno, tenéis todos estos jugadores Vamos a cerciorarnos, ¿vale? Que efectivamente lo tiene Ya veis que no importa La media que tengan, ¿no? Los jugadores Ni las filigranas Ni cosas de esas que me solís preguntar Vamos a coger Por ejemplo, este jugador Pereira Vamos a ver que Bueno, pues Uruguayo Del Benfica, bla, bla Aquí nos viene un poquito Pues todas Las condiciones que tiene Además para el modo carrera Y demás Os va a venir muy bien Aquellos que juguéis Y ya veis que En la casilla de rasgos Tiene ese saque de banda largo Bueno, vamos a hacer lo mismo Pero ahora Vamos a ir a La búsqueda avanzada En rasgos Y nos vamos a Buscar el rasgo De gran saque de banda Aquí lo tenemos Como veis Bueno, activamos la casilla Y vamos a Buscar, ¿vale? Vamos a buscar Esos jugadores que Tengan ese rasgo Os creará un conflicto ¿Vale? Porque como ya hemos hecho Esa búsqueda Esta casilla Esto lo tenemos que eliminar ¿Vale? Veis que no encuentra Ningún jugador que tenga Los dos rasgos Pues sería un poco de tontería Así es que Nos quedamos solo con el Gran saque de banda Y bueno, pues ya veis Todos estos jugadores Que son los que Los que tienen, ¿no? Como había dicho antes Pues fijaros Este jugador que es de bronce Y tiene ese Gran saque de banda Aquí lo tenemos En los rasgos Vamos a Vamos a ver Como actuar Con estos rasgos Bueno Ahora vamos a intentar Sacar Lo más lejos Que podamos ¿Vale? Lo más lejos posible Vamos a necesitar Saber si El jugador Con el que vamos a lanzar Tiene algún rasgo En caso de que No tenga ningún rasgo Pulsando X O el botón de central El botón que tengáis Para centrar Llegaría hasta esa zona amarilla Si tuviera el saque de banda largo Llegaría hasta esa zona naranja En el caso de que tuviera El gran saque de banda Llegaría hasta esa zona roja Que estáis viendo ahí Os lo voy a poner Con ejemplos visuales ¿Vale? Para que lo veáis Un poquito mejor En vez de esa Esa gráfica del campo ¿Vale? Contamos con un jugador Que no tiene Ningún tipo de rasgo ¿Vale? Se trata de Cajil Y voy a intentar lanzar Lo más lejos posible Veis como cargo toda la barra Y fijaros hasta donde llega Es bastante lejos Es bastante lejos Pero Se puede Se puede superar Se puede superar No con este hombre Que Sino con el que va a sacar ¿Vale? Aquí viene A recoger el balón Azpilicueta Y fijaros Este hombre tiene El saque de banda largo Y fijaros hasta donde Va a llegar Casi Hasta el punto de penalti ¿No? O sea Es un pedazo de saque Que ya está bien Pero aún todavía Se puede superar ¿Vale? Ahora va a sacar Boateng Boateng Tiene el gran saque de banda Y fijaros hasta donde va a llegar Va a sobrepasar Ese punto de penalti Incluso puede llegar Bastante más lejos Un poquito más lejos ¿Vale? Ya veis hasta donde llega Y bueno Eso es lo que hay que tener en cuenta El saque de banda largo Es muy importante La posición del jugador Vamos a contar Como hemos hecho antes Con Azpilicueta Que posee este rasgo Y lo vamos a colocar Como lateral derecho Estáis viendo esa franja amarilla Lo que intento mostraros es Que En toda esa franja ¿Vale? O sea En toda la banda derecha Salga Por la parte que salga el balón Irá a recoger Azpilicueta ¿Vale? Si dejamos un tiempo prudente Irá a Azpilicueta A recoger el balón Para hacer ese saque En caso de que El saque se produzca En la banda contraria ¿Vale? En el lado izquierdo En nuestro lado izquierdo Azpilicueta No irá a recoger el balón Os voy a poner El ejemplo otra vez ¿Vale? Mientras os comento Que la posición del jugador Que tenga Esos rasgos ¿Vale? Esos dos rasgos Son muy importantes ¿Vale? No No afecta A qué tipo de jugador sea O qué clase de jugador sea Sino a la posición En la que esté colocado Acabáis de ver Cómo efectivamente Azpilicueta Está colocado Como lateral derecho Y va a recoger el balón A nuestro extremo derecho ¿Vale? En el caso del extremo izquierdo Veréis cómo Azpilicueta No va a recoger el balón ¿Por qué? Porque está en la banda contraria Entonces la colocación en FIFA Es Bueno Es muy importante Y lo tienen muy en cuenta La verdad es que sí Veis cómo no va nadie a recoger Y bueno No me queda otra Más que sacar Normal ¿Vale? Con el jugador Que me ha asignado ¿No? El jugador que recogió antes el balón Vamos a cambiarle Azpilicueta De posición Para que Bueno Pues para explicaros Lo importante que es Por ejemplo Si ponemos a Azpilicueta Como defensa central ¿Vale? Ya sea por la izquierda Por la derecha No No Irá a recoger Ningún balón ¿Vale? En ninguna parte del campo Quiero decir En ninguna parte del campo Irá a recoger el balón Si colocamos a Azpilicueta En el centro del campo Sí que irá Sí que irá A recoger el balón ¿Vale? O sea Es una posición Bastante buena Para que Para tener a ese jugador Que saque de banda ¿Vale? Con el saque de banda largo O con el gran saque de banda Es muy importante Saber Que si ponemos a Azpilicueta Como extremo Por ejemplo Izquierdo Azpilicueta Tan solo Tan solo Irá a recoger Se podrá sacar Vamos Este donde esté ¿Vale? Irá a recoger el balón Siempre y cuando sea en esa zona ¿Vale? En la zona de ataque Nunca irá a la defensa A sacar de banda ¿Vale? Eso es Simplemente es para que lo tengáis Un poquito en cuenta Bueno Vamos a aclarar unos puntos Sobre el gran saque de banda Tenemos como ejemplo Como bien hicimos antes Con Boateng Lo situamos En su posición Defensa central derecho Y es la diferencia Con lo que acabo de explicar Del gran saque de banda Expliqué Es todo exactamente igual Salvo que También nos sirve También nos va a servir Ya veréis Que como defensa central Va a ir a hacer Un saque de banda largo ¿Vale? Pero con algunas diferencias No siempre No en todos los casos ¿Vale? No en todos los casos La posición es muy importante Tenemos a Boateng Arriba ¿Vale? Con las botas amarillas Y vemos que no viene A recoger el balón ¿No? ¿Por qué? Pues por lo que he explicado Antes de la posición ¿Vale? Es muy importante Que los jugadores Mantengan su posición Él es defensa central Y no va a ir A sacar de banda ¿No? Vamos a probarlo Lo mismo Pero en el centro Del campo A ver si vendría A recoger El balón Y bueno Os vais a dar cuenta De que no Tampoco Tampoco va a venir A recoger el balón Porque la defensa Se adelanta Así es que entonces Si Boateng fuera A recoger Ese balón Perdería Digamos La solidez defensiva ¿No? El equipo Así es que no va a ir Sin embargo En ataque La cosa cambia Es bastante más Es bastante distinto En ataque Hay otros jugadores Que se van a encargar De defender Y Boateng Si que va a ir A recoger Para el balón Para hacer Bueno Para hacer Si vosotros queréis Claro ¿No? Ese gran saque de banda Vuelvo a repetir No tenéis que tocar Ningún botón Simplemente dejáis El mando quieto Esperáis un tiempo Un poco prudencial 3-4 segundos Y aparece Aparecerá el jugador Para Bueno Y si encima Acaba en gol Pues mejor que mejor Ya veis que casi Es un centro ¿No? Y ya por último Para que veáis La gran diferencia ¿No? Que hay entre el saque De banda largo Y el gran saque de banda Aparte Como hemos dicho Anteriormente De la distancia Lógicamente Vamos a ver Que tenemos A Boateng Como lateral derecho Y Este si Va a ir Al lado izquierdo ¿Vale? A recoger el balón Para sacar De banda Lo vais a ver O sea Va a dejar Bueno Deja el balón ahora Vendrá Boateng Desde donde haga falta ¿No? O sea Es increíble Va a aparecer ahí Por el lado izquierdo Ahí lo veis Con las botas amarillas Recoge el balón Y Bueno El si Podrá hacer Es un jugador Es un especialista ¿No? En sacar En sacar De banda Ya no Largo Que por supuesto El saque de banda Largo Habéis visto Que es muy importante Pero el gran saque de banda Lo es aún más Bueno Y si no me dejo nada Yo creo que con esto Acabamos El desmarque ¿Vale? Vamos a aprender A desmarcar A un jugador Para Pues poder crear Algún tipo de jugada ¿Vale? Bueno Vamos a ver Tenemos Un jugador cualquiera No hace falta Que tenga ningún Tipo de rasgo Lo único que necesitamos Es apuntar Hacia el jugador Al que queramos Mover o dirigir Y vamos a pulsar LB O L1 Un toquecito ¿Vale? Con un toquecito Bastará Para poder Moverlo por todo el campo Que queremos dejar De seleccionar A ese jugador Para poder seleccionar A otro Bueno Pues volvemos A pulsar LB ¿Vale? Apuntamos a otro jugador Y volvemos a pulsar LB Bueno En este caso Cojo este jugador Y veis como Bueno Lo muevo yo Podéis pensar Pues es que Se mueven solos También ¿Sabes? Se suelen desmarcar Solos Y eso Y dices Ya Pero bueno Hasta ahí Hasta donde lo estoy llevando ¿No? Hasta tan lejos Voy a hacer otro Voy a hacer otro saque De todas formas Para que Para que veáis ¿Vale? Como bueno Pues muchas veces El rival Os cubre muy bien Los saques de banda ¿No? Pues de esta forma Os evitáis el Tener que sacar Si o si A un jugador Marcado Veis Apunto a ese jugador De la derecha Pulso LB O L1 Y lo puedo mover A donde yo quiera Lo voy a poner por ahí Para sacar Potente Ya me despido Like favorito Si os ha gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Os dejo unos goles Adiós Adiós Dremember V2 Te da clases magistrales Si quieres aprender Este canal Si te vale Si ves que quieres Solo tienes No te frenes Mira nene Porque vienes Y sostienes De mi estilo Se mantiene Ya lo ves Esto es así Es lo que hay En serio De FIFA fijo Es el mejor canal Podrás ver todos sus goles Por online Y encima Los ves Mientras te hace un tutorial Análisis de juego Experto en fútbol Ya lo ves Eres bueno al FIFA Tú lo flipas No mejor que él Si vienes a este sitio Aquí vienes a aprender Tutorial y REM Esto experimenta el top 10 Yeah Lo hacemos fuerte Son tutoriales Tú te va de REM Es bueno siempre Si no lo ves Yo lo sé Eres impertinente Buscar ayuda Tienes dudas Él te la resuelve Te enseñará a moverte Como el gran Casillas Si hablamos de FIFA El REM Siempre es de la endiña Cristiano Ronaldo Sabéis Tiene la espaldiña Pues él no va más Él inventó La rem en viña